Elilu, ¿qué te parece si grabamos un video? Nah, tengo ganas de hacer algo más interesante. ¿Como qué? Algo más emocionante como tirarnos un paracaídas a 11.000 pies de altura, tomar un león, disparar un tanque de guerra, manejar un auto de carrera a 260 km por hora... Bueno, bueno, bueno. ¿Qué te parece si hacemos algo menos peligroso? ¿Como qué? No sé, ¿qué te parece si nos vamos de viaje a algún lugar épico? ¿Qué lugar? ¿Qué te parece New York de Estados Unidos de Norteamérica? ¿Y podré disparar un tanque de guerra? No, Elilu, no. Hola, soy Guelope Joaquín, mejor conocida como Elilu. Y hoy estamos en un nuevo video. En esta ocasión vamos a viajar a Nueva York, una ciudad donde puedes hacer lo que quieras a la hora que quieras. Es una ciudad que no descansa, literalmente. Con tiendas para comprar de todo y aparentemente es el lugar preferido de los alienígenas para invadir el planeta. Así que sin más preámbulos, nos vamos de viaje. 5,4,3,2,1 ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, ya llegamos a Nueva York Y estamos en Times Square Una parte que está llena de anuncios Y literalmente de noche parece de día Miren los carteles luminosos que tenemos aquí Parece como una película Es como si estuviera dentro de una película No, gracias Acá siempre te van a pedir diciendo ¿Querés una foto? ¿Querés una foto? Y yo estoy como Hola Vilo Mi mamá odia las cámaras Chicos, miren Allá encontré el reloj Que se usa para contar de días hacia atrás En Año Nuevo Épico Times Square es un lugar que no podés perderte por nada en el mundo Si vas a Nueva York Un lugar clásico donde se reúnen un millón de personas A ver simplemente una bola brillante bajar en cuenta regresiva En donde la gente se abraza, se besan Y celebra la llegada de un año nuevo Así es, estas cosas solamente ocurren en Nueva York Y la siguiente atracción que visitaremos es Empire State Miren chicos, este edificio emblemático donde se firmó King Kong Por ahí trepó un macaco Tu pariente va a decir El Empire State es un edificio que cuenta con 103 pisos A medida que vas subiendo de piso Vas a ver situaciones y escenarios totalmente hermosos Como van a ver a continuación Y ya estamos adentro del Empire State Y pasamos seguridad como si fuera un aeropuerto Es como si estuviera adentro de cuando lo construyeron literalmente Miren lo que es esto, parece magia No lo toco porque me dio estática recién Miren estoy parado sobre vidrio en este momento Me tengo miedo A ver si la guay no se hagan Vení Lillu Dale Miren todas las películas que se han grabado acá Algunas ya las conocía Hay otras que no Se ven interesantes algunas Las películas que se han grabado acá El macaco ¡Vamos a ver! ¡Mirda! ¡Nos vemos en el barco! ¡Vamos a la estima de la estima! ¡Tiene que verla créer! ¿No ves los huevos que se están grabando en el aire? ¡Nos vemos! ¡Estos sonidos de los que están grabando acá! ¡Rae! ¡Mirda! 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 Hasta que llegas al último piso. Y así es como se ve desde arriba. ¡Suscríbete al canal! Lo más gracioso fue cuando quisimos tomarnos una foto en lo más alto del edificio. Pero a esas alturas el viento sopla muy fuerte. Y este fue el resultado. Estábamos caminando por la quinta avenida y me encontré con la tienda de Gucci. Y a su lado está la torre de Trump. Que está abierta al público desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Miren, ahí hay un cartel gigante que dice Trump Tower. Miren chicos, lo que he visto por dentro. Y bueno chicos, acá es mío. Tengo a la tienda de Harry Potter. Una tienda de colmizagas favorita. Así que voy a ver qué chuchería me compro. ¿Me acompañas? Hay una serpiente arriba. ¿Qué se llama ahí? Mi cartera, guantes, mi regalo para mis amigas y dos varitas. Y bueno chicos, ya estamos aquí dentro del hotel. Este es el lobby y este hotel se llama... ¿Cómo se llamaba? Y este hotel se llama Hyatt Grand Hotel. Son piedras. ¿Piedras? Wow. Mi cama, la cama de mis papás. Una puerta que no lleva nada. Literal, hay una pared del otro lado. El baño. Está todo tirado. Y el armario. Bueno chicos, ya salimos de la tienda de Harry Potter y llegamos al hotel. Así les muestro las cositas que compré. Como ven, esta es la bolsa. Primero me compré esta cartera. Que a mí me encanta. Tiene la forma de sobre. Que es la... Creo que esta carta es la que te dan de bienvenida. Cuando te llaman, ¿viste? Que te dicen... Esta persona fue aceptada en la escuela de Hogwarts. Es la misma que le envían a Harry en la primera película. Y los siguientes son unos guantes de Hogwarts. Acá están las cuatro casas. Ravenclaw, Hufflepuff, Slytherin y Gryffindor. Luego vamos con el siguiente y son estos dos muñequitos. Y luego tenemos mi parte favorita. Las varitas. Estas varitas no son de ningún personaje. Por ejemplo, esta. Que es amarilla y que es de Hufflepuff. Dice The Cop of Hufflepuff. Que significa la copa de Hufflepuff. Así que se las voy a mostrar. Bien, vamos a abrirla. Cuando la abrís, tiene una tarjetita. Que dice The Cop of Hufflepuff. Y te da como una breve descripción. Y atrás está el escudo de la casa. Y ahora está la varita. Es pesada. No parece. Parece liviana, pero es pesada. Y ahora vamos con la última. La varita de Slytherin. Como ven, esta tiene una tarjetita que pasa lo mismo que en la anterior. Te muestra The Dark Arts. Te da un breve dibujo y una breve descripción. Y atrás está el escudo de Slytherin. Tiene una cara de una serpiente, un dragón y tres máscaras. Y también tengo otra cosa. Que se compró mi mamá. La máquina de tiempo de Hermione. Que es ese collar que ella giraba y volvía en el tiempo atrás. Que no entiendo por qué no la usó para vivir así en un black. O todos los que se murieron. Como ven, este es el collar que mi mamá se compró. Y si ven bien, gira. ¿Ven? Se gira, se mueve. Y miren cómo cambia la arenita del reloj. Cómo se pasa. Y bueno chicos, estamos en el metro de la calle 42 de Nueva York. Lugar donde se grabaron numerosas películas. Estación Gran Central. Es grandota. Miren eso. Tengo dos teorías. O es gente muerta o es alguien que trabaja acá. ¿Cuál es este? El B. ¿Cómo sabes? El B. ¿Cuál tenemos que tomar acá? El C. Esta es la primera vez que veo un metro. No tengo idea de lo que hago. El C. Otra atracción turística que podés hacer es andar en ferry hacia el Estatua de la Libertad. ¿Va a tocar la gaviota? No sé. Son carnívoras hija, eh. No sé cómo se va. No sabía que... Y se marchó. Ese, el chocolate era para mí. Está arrancando y va a ver cómo se puede mover. A ver, vamos a ver qué onda es que hay aquí. Ya le pasó nada. No. Fíjense, si miran bien, van a ver que es de la misma gaviota a la que le di una barra de chocolate. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, chicos, llegamos al Museo de Ciencias Naturales, donde se firmó una de mis películas favoritas, Una Noche en el Museo. Ahora vamos a entrar. Mamá, espérame. Mamá, espérame. Música En este lugar se encuentra el calendario Maya Espero a mis profesores de historia les guste Te mando un saludo Petri Música 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 Miren chicos, encontré los cóndores de Argentina Música Música Algo que no puede faltar Y es sumamente necesario es visitar Al toro de Wall Street Música Música Y tocarle los Música Música En este lugar estamos en el lugar donde estarían las Torres Gemelas Lugar donde fue destruido el 11 de septiembre Por dos aviones que fueron capturados por terroristas Y dirigidos hacia unos edificios que antes eran existentes Lamentablemente en ese momento murió mucha gente Hubo mucha destrucción Y fue un golpe bastante duro que le pasó a Nueva York en ese momento Música Se dice también que iba a haber un tercer avión que iba dirigido a la Casa Blanca El cual se alcanzó a destruir antes de que llegue Pero con esto no corrieron la misma suerte Música Música Y lo que ven allá Es el museo en conmemoración a las Torres Gemelas Música 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 Ahora vamos a ver los piletones donde supuestamente estarían las Torres Gemelas Música 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 Acá como ven están los nombres de cada persona que falleció en este atentado Y acá como ven hay una flor que a lo mejor la gente lo deja por el 50 años de esa persona Música 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 Miren Miren acá Hay pulseras que son gratis Que vos las podes agarrar que es como decir Mira yo estuve en este museo lugar donde estaban las Torres Gemelas Y acá podes dar tu donación Y bueno chicos hasta aquí ha llegado el video de hoy Espero que les haya encantado Si es así no olviden suscribirse, compartirlo con sus amigos y regalarme un like Espero que hayan disfrutado de este video y este viaje como yo lo he hecho Y nos veremos en una siguiente aventura que será pronto Bye Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.